La COFAN tiene previsto realizar donaciones para ayudar a los damnificados por la crecida del río Paraguay que será canalizada a través de la FECOAC. Hay unidades militares en Pilar y alrededores, entonces de hecho un poco el servicio a la comunidad. A través de la FECOAC, la Federación Cooperativa de Ahorro y Crédito, estamos apoyando con realmente dinero en efectivo para que la FECOAC distribuya a través de la cooperativa también asociada, que es la COODEÑE, entonces estamos haciendo llegar nuestro apoyo a los ciudadanos de la zona de Pilar.